¿Qué son las PASO? ¿Qué se votan? Son las PASO. Pero para intendente, gobernador y bueno, no sé, los demás son diputados provinciales, puede ser. ¿Escuchó algunas propuestas? No, no me ha ido a visitar nadie porque vivo sobre la ruta y no ha pasado más que papelitos nada más. ¿Y conoces los candidatos? Sí, sí, más de lo mismo, algunos nuevitos. Y vi a otra gente nueva, que eso es lo importante, me parece que lo mejor es tener sangre nueva para ver. ¿Va a ir a votar? Si Dios quiere, sí. ¿A qué hora va? Y siempre me gusta ir a primera hora. Sí, por supuesto. ¿Han escuchado candidatos, propuestas? Sí, 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 un montón de candidatos hay. ¿Van a ir a votar? Por supuesto. ¿Cómo a qué hora va? Y yo seguramente a la mañana, temprano, para no hacer tanta cola después. ¿Sabe que se vota? Sí, gobernador e intendente. ¿Escuchó algunas propuestas a los candidatos? Sí, muy bien, hay que votar. ¿Cómo a qué hora suele ir? Y yo votaba temprano en la Guadalupe, pero ahora me cambiaron a la Quiachino. Así que no sé a qué hora voy a ir, pero temprano. Capaz que temprano, para desocuparse y después tener el día libre. Sí. No voy a ir a votar, no, porque ya no tengo edad, voy a decir que la hija capaz que sí. Pero yo y mi mujer no, porque ya no tenemos edad de ir. ¿Ha conocido algunas propuestas de los candidatos? Por ahora no. ¿Los conoce a los candidatos? Sí. ¿Va a ir a votar? Sí. ¿Cómo a qué hora va? A la tarde siempre. ¿A qué hora? A las dos, a las tres. ¿A la siesta? A la siesta, sí. Porque me voy a acompañar una hija que no vota en el lugar que yo voto, entonces es más lejos. ¿Se pone de acuerdo a la familia para ir a votar? A ver, sí. ¿Lo turnamos? ¿Conoce los candidatos? Sí, vamos a ir. ¿Escuchó algunas propuestas de ellos? No, no, ya está ficha ya no. ¿Cómo a qué hora va? Como a las diez y media. ¿Y así piensa hacerlo el domingo? Sí, sí. La verdad que no. Las paso, creo, pero nada más. No, no. ¿No he escuchado candidatos o propuestas? Sí, candidatos o propuestas, muchas. Ahora que se lleven a cabo, vamos a ver, sí. Pero no, no mucho, no sé mucho. ¿Va a ir a votar? Sí, obvio, obvio. ¿Cómo a qué hora suele ir? A la mañana, temprano, cosa que no haya nadie, porque si no se llena y después no se puede salir. Así que sí, vamos a ir a votar, vamos a ver qué pasa. Iremos 11, 12 de la mañana. ¿Se ponen de acuerdo con la familia? Sí, totalmente. ¿Pero irá a votar, va siempre? Siempre, total, sí, 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 a cumplir.